Tras muchas jornadas sin perder, el Club Deportivo Ronda sucumbió el pasado domingo ante ese equipo que veían saludando, ahora los jugadores del Ronda dirigiéndose al público. El Ronda que iba a caer en el municipal ante el penúltimo de la tabla en un partido que, sobre todo en sus primeros 45 minutos, ofrecieron la peor imagen del Club Deportivo Ronda en mucho tiempo. Y lo que es más preocupante, a tono con lo que vienen siendo los últimos encuentros del equipo blanco que parece haber entrado en una racha de mal juego y peores resultados. El equipo granadino, que la verdad no es nada del otro mundo, iba a aprovechar la primera ocasión que tenía y ese disparo de Johnny se iba a colar por la escuadra del guardameta Sánchez, al que no se le puede achacar nada en esa jugada y que realmente fue uno de los salvadores del Club Deportivo Ronda en los primeros 45 minutos, evitando que el desastre del equipo blanco fuera mayor en esa primera parte que ya decimos ofreció un pésimo espectáculo por parte del equipo blanco. Ese gol iba a ser anulado correctamente por el árbitro porque el jugador había controlado el balón con la mano. El Club Deportivo Ronda, que no se acercaba absolutamente para nada al marco de Cristian, el portero visitante, y eran los granadinos que, con un fútbol bastante primitivo, por decirlo de alguna forma, ponían en peligro y desarmaban una y otra vez al equipo del Club Deportivo Ronda. Esa era la tónica, se anticipaban en todas las jugadas y ahí nuevamente Sánchez, que salvaba lo que parecía un gol seguro. Ahí el centro de Johnny, que se va directamente fuera, y eso era todo prácticamente lo que se le ocurría en ataque a un Ronda que parecía no haber saltado al Municipal de Deportes. Ahí esa oportunidad, ese disparo, el único consentido que vimos a lo largo de esos primeros 45 minutos. La verdad que la suerte tampoco acompañaba como en ese remate de Marito, pero la suerte hay que buscarla y el Club Deportivo Ronda no lo hizo mucho, ni bien en esos primeros 45 minutos a los que se llegaba con esa victoria mínima del Granada 74. En la segunda parte varió la tónica del partido. El Club Deportivo Ronda parece que salió enchufado en busca del empate. Ahí tenemos la primera de las oportunidades que iba a tener Melquiades, que como sus compañeros no estuvo afortunado y sobre todo tuvo mala suerte a la hora de la definición. Antonio Sánchez atrapaba en dos tiempos ese disparo y en este lanzamiento de córner iba a llegar el gol del empate rondeño, el gol obra de Manito, que para celebrarlo se iba a quitar la camiseta posteriormente y iba a ver la cartulina amarilla. Decimos eso porque iba a ser algo que influiría bastante en el resultado final del encuentro. Ahí tienen el gol que significaba el empate, parecía que el Club Deportivo Ronda estaba a tiempo y ahí Manito cuando ya se estaba poniendo de nuevo la camiseta se la había subido, el árbitro que aplicó el reglamento y le enseñaba cartulina amarilla. Instantes después de esa jugada Manito deja la pierna, el jugador granadino le busca y aquí sí el árbitro fue muy riguroso al enseñar la cartulina amarilla. El jugador del Club Deportivo Ronda y el equipo que trena Ángel Oliva que se quedaba con 10 jugadores. Manito hablando con el colegiado, pidiéndole explicaciones por esa expulsión y vean ustedes esa oportunidad de colazo absolutamente solo al palo. Aquí otra oportunidad de Jacob, el linier no había señalado nada pero el árbitro pitaba fuera de juego de Jacob que estuvo también bastante desafortunado. Ahí tienen otra oportunidad del Club Deportivo Ronda, esta jugada se había elbanao muy bien y el disparo de Joni que salía rozando el palo de la meta de Cristian. Continuaba la carga con más corazón que cabeza y vean ustedes la oportunidad que desaprovecha ahí Melquiades. Todavía iba a tener bastantes más el equipo del Club Deportivo Ronda. Hay una oportunidad, un remate que atajó bien Antonio Sánchez, ese centro en el borde del área, el remate de Joni y para Cristian sin muchos problemas. La mejor oportunidad del partido. Tres contra el portero y vean ustedes Jacob se la deja un poquito corta a Melquiades y este estrella otra vez el balón en la madera. Otra oportunidad para Melquiades y en esta ocasión la mano salvadora de Cristian que evitaba el que podía ser el 2-1. Empezaba a amenazar en los últimos momentos el equipo del Granada 74 y va a tener claras oportunidades. Ahí ven ese balón por la izquierda en el que llega muy bien el defensor rondeño evitando el peligro, ese balón en el que los granadinos pidieron penalti. Antonio Sánchez toca balón, si bien arrolla después al jugador visitante. El árbitro no señaló nada, pero se estaba viendo cuando ya se cumplía el minuto 93 la jugada por la banda derecha. Iba a ser Chiqui el que controle, remate por bajo y consiga el 1-2 que sería definitivo. Ya no hubo tiempo para más. La verdad que derrota merecida del Club Deportivo Ronda tal vez se puede achacar a la mala suerte el resultado final pero tampoco se pueden jugar 45 minutos. Un partido de fútbol dura 90 y en la primera parte el equipo rondeño no existió. Alegría de los visitantes y la opinión de los protagonistas empezando por Pellejero Entrenador del Granada.